Tras la no renovación y despido de los bailarines del ballet municipal realizado por la exgerenta de cultura de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la directora de ballet se mostró conforme con el apoyo que le brinda la nueva gestión para volver a reinstalarlo. Nuestras actividades, las funciones mensuales, la difusión de la escuela también, lo mismo que hemos hecho con un poco más de trabajo vamos a tener este año. Ha sido una conversación de los peores tiempos que hemos tenido, no sé si ustedes son las mismas personas que en octubre han despedido los chicos, inmediatamente hemos conversado con el coronel y nos ha dicho, bueno a partir de enero que ya yo empiezo mi mandato, los voy a atender y así ha sido, la semana pasada hemos tenido una reunión con él y todo está. Indicó que habían realizado algunos requerimientos. Algunas cosas del teatro, bueno que no han quedado en óptimas condiciones, pero estamos tratando de que todo esté bien para que la escuela y la compañía funcione en la sede, que siempre ha sido nuestra casa, el teatro. Informó de las actividades que realizarán para contribuir a un recaudo a través de sus funciones. Se habían, bueno la compañía se desintegró porque solamente quedaron cuatro bailarines, pero ahorita estamos, vamos a empezar, vamos a hacer una función de gala mensual y diversas funciones en otros sitios para todo tipo de eventos. Pero una función de gala o dos funciones de gala mensuales en el día.